Permítanme hacer una presentación primero de carácter general, para luego compartir con ustedes algunos criterios específicos que quizás les puedan ser de mayor interés para lo que ustedes vienen a buscar en estas reuniones. Como bien saben, nosotros somos un país que hemos emprendido un proceso bastante agresivo de acuerdos comerciales. Tenemos 21 acuerdos comerciales vigentes, que involucra a 53 países. Hay 4 acuerdos que están por entrar en vigencia, 7 que están en negociación. Quizás en los dos próximos años estemos llegando a cerca de 60, 62 países con los cuales tenemos acuerdos de libre comercio. Podríamos decir en una sola palabra, un mundo de libre comercio es prácticamente algo que está ya siendo una realidad. Porque no solamente Perú es el que está haciendo acuerdos, sino que es toda una corriente que abarca a todos los países del mundo. Podríamos decir algo más al respecto, y es que ahora estamos formando parte de nuevos enfoques de integración, lo que se llama proceso de integración profunda. ¿En qué sentido? Cuando casi todos los mercados han rebajado sus aranceles, entonces la competencia es abierta y la forma como ahora las empresas están buscando ser más competitivos en el mercado es a través de alianzas entre empresas. Unir esfuerzos para desarrollar estrategias en conjunto. La idea de cadenas globales de valor es uno de los ejemplos de este tipo de esfuerzos. Unión entre empresas para hacerse más competitivas, para hacerse más fuertes. Y ese tipo de, digamos, de acercamiento, de relacionamiento de las empresas, está exigiendo que se construya todo un nuevo marco jurídico, institucional. Y uno de los ejemplos de esto es la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico se crea con la idea de que las empresas de los cuatro países puedan asociarse, puedan emprender proyectos en conjunto, tanto en inversión, en producción, como en comercio, de cara a los mercados más grandes del mundo. Entonces, la nueva concepción de integración que está ahora vigente es ese concepto de asociar países, ya no solamente con la idea de fomentar comercio, sino de unir esfuerzos sobre agendas de desarrollo del país. Entonces, el concepto es un poco más profundo. Pero, veamos el punto al cual estamos refiriéndonos. Cuando queremos evaluar nosotros los TLCs, hay que considerar que no todos los acuerdos tienen el mismo tiempo de vigencia. Hay un grupo de acuerdos que ya tienen más de 10 años de vigencia. El acuerdo con Estados Unidos es uno de ellos. Tenemos nueve economías con las cuales ya tenemos una historia de nueve años de comercio bajo este marco de los acuerdos de libre comercio. Por lo tanto, se podría decir que en nueve años uno puede evaluar mejor cuál ha sido la trascendencia o la incidencia de estos acuerdos en el comercio bilateral. Hay cuatro economías, entre ellas China, cuyos acuerdos tienen ocho años de vigencia, seis economías que tienen entre seis y siete años, cuatro con cinco años de vigencia, y dos, entre ellas la Unión Europea, que tienen apenas cuatro años de vigencia. Son acuerdos más recientes. Cuando hablamos de Unión Europea, estamos hablando de 27 economías, ¿no?, que forman parte de la Unión, por lo tanto es un acuerdo importante. Sin embargo, apenas tiene cuatro años de vigencia. Eso es lo que hay que tener en cuenta al momento de analizar de manera agregada la importancia de estos acuerdos. La siguiente idea que quería compartir con ustedes es que los mercados no son iguales. De hecho, en este marco de libre comercio, uno de los países que se ha destacado claramente es China. Ahora China es nuestro primer socio comercial, nuestro primer mercado de destino. Ha dejado, rezagado en un segundo lugar a Estados Unidos, y de una manera marcada. Hace cinco años estaban casi compartiendo el primer lugar con proporciones similares. Ahora China representa casi un cuarto del comercio o de las exportaciones peruanas. Y Estados Unidos está en un segundo lugar con 17%. El tercer mercado de destino nuestro es la Unión Europea, que representa el 15.4%. Pero a lo que iba es un poco a mirar cuál es la importancia que tienen estos mercados para las exportaciones no tradicionales. Yo creo que pecaría de ingenuos si pensara que acá tenemos a importantes empresarios mineros que están buscando cómo exportar a alguno de estos mercados de destino. Nuestro interés está justamente por esa nueva oferta exportable por los productos no tradicionales. Es más, el interés mayor al firmar acuerdos es justamente abrir caminos para los productos no tradicionales. Entonces, en ese sentido, uno puede encontrar diferencias muy marcadas. Por ejemplo, ven ustedes los recuadros en rojo, están resaltando aquellos países donde las exportaciones no tradicionales tienen una presencia muy baja. Para empezar, China. China es nuestro primer socio comercial, sin embargo, solamente el 3% de lo que vendemos a China está constituido por productos agrícolas, por confecciones, por alimentos pesqueros, etc. El fuerte de China es productos tradicionales, mineros y especialmente cobre. Entonces, hay una concentración muy alta del comercio hacia China en el sector minero. Las exportaciones no tradicionales tienen un gran reto ahí, porque, como bien sabemos, el mercado chino es uno de los mercados más grandes del mundo. Representa consumidores que recién están incorporándose al mercado mundial por el propio proceso de desarrollo de China, que empieza a trabajar las zonas de la costa con zonas exportadoras, mientras que el resto del territorio se mantenía todavía bajo un sistema de planificación centralizada. Ahora están avanzando hacia adentro e incorporando prácticamente a toda la población china como consumidores en los mercados mundiales. De ahí, por ejemplo, que se habla claramente de la importancia del mercado para los alimentos, porque tenemos importantes consumidores de alimentos agrícolas, de alimentos pesqueros, porque son 1.300 millones de compradores nuevos que tenemos en el mercado como parte de las reformas que están haciendo China en su esquema de desarrollo. Entonces, hay un mercado que representa todo un reto para nosotros. En la misma situación se encuentra en el mercado suizo, con 0.5%. Acá la figura es mucho más extrema, lo que vendemos a Suiza es oro. Entonces, el resto es tan marginal como medio punto porcentual. Hay un poco más de presencia en Canadá, siempre se dice por qué a Estados Unidos llegamos con más productos no tradicionales que a Canadá, que son vecinos. Y economías bastante parecidas. Hay que hacer ese esfuerzo, ¿no? De explorar un poco más el mercado canadiense, que es una economía bastante estable, ¿no? Bastante positiva para nosotros. Corea, Japón, países asiáticos también tienen una presencia baja de los productos no tradicionales. Cuando hablamos de presencia baja, evidentemente lo que estamos... Hay que pensar viendo las cosas en un sentido positivo, que son mercados por explorar. De hecho, pueden representar retos mayores. Conocer la cultura china y ver cómo se negocia con ellos, demanda un proceso de aprendizaje. Pero son esfuerzos que se hacen por primera vez. Y una vez que uno los hace, ya puede explorar con mayor confianza esos mercados. Entonces, más que decir qué poco desarrollado están estos mercados, más bien los invito a pensar cuántas oportunidades hay en estos mercados. Ahora, en un segundo grupo podríamos tener a Estados Unidos y la Unión Europea. Estados Unidos es casi el modelo ideal. La mitad de lo que vendemos a Estados Unidos son productos tradicionales y la otra mitad productos no tradicionales. Entonces, claramente hemos desarrollado una exportación mucho más equilibrada al mercado norteamericano, en donde los productos agrícolas, las confecciones, son las que tienen un peso más importante. Algo parecido sucede con la Unión Europea, en donde el 45% de lo que le vendemos a la Unión Europea son productos no tradicionales. Entonces, hay que mirar igual con expectativa estos mercados. Algunos plantean un enfoque distinto cuando hablamos de Estados Unidos o de la Unión Europea. Estados Unidos, en realidad, es una unión de 50 países. Son 50 estados que conforman Estados Unidos. Pero uno, cuando habla de Estados Unidos, lo piensa en un conjunto. Pero, ¿por qué no pensar en estados? Entonces, en vez de decir, voy a desarrollar una estrategia de mercado hacia Estados Unidos, ¿por qué no pensar en un estado específico? Por ejemplo, pensar en cuáles son los estados en donde hay más presencia de peruanos o de latinos, el comercio de añoranza, como se dice, es una oportunidad que uno puede aprovechar. Entonces, hacer una estrategia mucho más dirigida, no solamente a estados, sino inclusive a ciudades, porque hay ciudades que tienen el tamaño de un país, que tienen la población de un país. Entonces, esa mirada más segmentada de mercados, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, es algo que es más interesante desde la perspectiva de la proyección que ustedes puedan tener. Y hablaríamos de un tercer grupo de países, que son básicamente los vecinos, en los que la exportación no tradicional es, sí, mayoritaria. Por ejemplo, a Colombia, el 85% de lo que le vendemos a Colombia son productos no tradicionales. Igual a Chile, también. Brasil ha sido un mercado que siempre lo hemos considerado un mercado con muchos obstáculos, aunque en los últimos años ha cambiado bastante la política o la geopolítica brasileña, y están mucho más abiertos y mucho más dispuestos a impulsar el comercio con ellos. Entonces, la región siempre va a ser el primer lugar al cual miremos al momento de decidir a qué mercados dirigimos. Ese es el primer pantallazo a partir de esta distribución de las exportaciones entre tradicionales y no tradicionales. En este cuadro que vemos a continuación que registra el crecimiento de las exportaciones, lo hemos hecho en función de los años de vigencia del acuerdo. O sea, no es que estamos tomando de manera fija un número de años, sino qué ha pasado con las exportaciones a partir del momento en que se pone en vigencia el acuerdo. Encontramos entonces, por ejemplo, que las exportaciones a la Unión Europea, a Canadá, a Suiza, Japón, Chile, Noruega y Venezuela, han caído una vez que entró en vigencia el acuerdo. Eso podría encender una luz roja. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, son otros factores los que pueden estar explicando estos resultados. Por ejemplo, Venezuela es el ejemplo más claro. Los cambios en las políticas comerciales de Venezuela, el deterioro de la economía venezolana, ha hecho que prácticamente las exportaciones a este país sean cercanas a cero. Habiendo sido un mercado muy interesante para las confecciones, para los textiles, se llegó a casi 300 millones de dólares de exportación, ahora no se exporta prácticamente nada. La escasez de divisas, las políticas proteccionistas, etcétera, todo eso ha confiado para que ese mercado se pierda en su totalidad. Entonces, hay otros factores que explican estos resultados. Un segundo grupo de países que han, hacia los cuales nuestras exportaciones han crecido a un ritmo bajo, entre cero y tres por ciento, que son Estados Unidos, Colombia, México, Costa Rica e Islandia. Ha habido un crecimiento promedio entre tres y diez por ciento, a Brasil, Corea del Sur, Ecuador, Bolivia, Argentina, Cuba. Y un crecimiento muy alto, arriba del diez por ciento, hacia cinco mercados, en los que destaca China. La exportación a China ha crecido en 25 por ciento, aunque ya sabemos que acá hay un sesgo muy claro, marcado por las exportaciones mineras, y no solamente la exportación minera, sino el modelo de inversiones de China. China tiene importantes inversiones en minería en el Perú. Bajo este esquema, a veces se deja de buscar asegurarse el abastecimiento de materias primas, participando desde la inversión en el sector minero. Eso entonces, como panorama general, otra idea que se usa mucho para medir si un TLC fue beneficioso para el país o no, es evaluando la balanza comercial. No comparto mucho esta idea, pero es un indicador que se usa mucho. Se supone que si hacemos un TLC y nuestras exportaciones hacia un país crecen más que las importaciones, somos nosotros los que nos hemos beneficiado más del acuerdo. O al revés, ¿no? Si el país socio ha aumentado sus ventas hacia nosotros más que nuestras exportaciones, es el país socio el que mejor ha aprovechado el acuerdo. Entonces, esa es una mirada que también es un poco relativa. ¿En qué sentido es relativa? Porque a veces detrás de esta idea está otra que es también equivocada, que considera que la exportación es buena y la importación es mala, cuando en realidad ambas cosas son buenas. Entonces, podemos tener el caso de un país en que, como las economías emergentes del Asia, de las cuales traemos productos manufacturados, productos de alta tecnología que nosotros no producimos. Entonces, importar más de eso no es malo. Al contrario, es bueno. Entonces, no podemos mirar las cosas de una manera tan sencilla como que si se deterioró la balanza comercial, nos ha ido mal y si se mejoró, nos ha ido bien. Pero de todas maneras, acá está el cuadro. En la parte derecha, con fondo azul, tenemos a los países con los cuales nuestra balanza comercial ha mejorado. Chile, Bolivia, México, Panamá, Ecuador, Costa Rica y Paraguay. Y a la izquierda, los países con los cuales nuestra balanza comercial se ha deteriorado. Ellos nos han vendido más que lo que nosotros les hemos vendido a ellos. Uruguay, China, Corea, Argentina, Colombia, Brasil, la Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, son los países con los cuales nuestra balanza se ha deteriorado. Luego, en el siguiente gráfico, tratamos de asociar el crecimiento económico del país con el crecimiento de las exportaciones. Detrás de esto hay una tesis. En realidad, todo este periodo de análisis del aprovechamiento de los TLCs está afectado seriamente por la crisis económica que se ha vivido desde el año 2008 y que apenas estamos terminando de superar y hay muchos factores que todavía no superamos en la actualidad. Entonces, hablar de un comercio con Estados Unidos que fue el foco de la crisis de los bonos hipotecarios desde 2008, pues no tendría mucho sentido porque ha habido un factor muy fuerte que afectó al comercio. Entonces, acá lo que observamos es que efectivamente sí hay una correlación entre el desempeño económico del país y las exportaciones. Por ejemplo, en el cuadrante que ustedes pueden observar a la derecha, a la superior derecha, están las economías que han crecido en su PBI y a las cuales también se han incrementado nuestras exportaciones. Ponemos a China como uno de los ejemplos más destacados y Estados Unidos. Entonces, hay una clara correlación. En el otro extremo, en el cuadrante inferior izquierdo, vamos a encontrar países que han tenido recesión económica y que también a esos países les hemos vendido menos. Entonces, la idea es muy clara. Cuando hay bonanza económica, nuestros clientes nos compran más, exportamos más. Cuando nuestros mercados de destino están en recesión, los clientes nos van a comprar menos. Aunque en este análisis también uno tiene que hacer diferencias. Una cosa es las compras de productos para usos industriales, como los mineros. Otra cosa es productos básicos, como los alimentos. Otra cosa es el comportamiento de la demanda para vestido, por ejemplo. Si un cliente está en crisis, es posible que deje de comprar más seguido ropa, pero no va a dejar de comer. Entonces, siempre el sector alimentos es un sector que va a resistir mejor a las crisis y se va a recuperar también cuando los clientes recuperan su situación económica. Entonces, ese es el mensaje que quería mostrar. O sea, el análisis de estos años sobre qué tanto hemos aprovechado las oportunidades de los TLCs, está muy marcado por la situación económica que han tenido los países con los cuales tenemos acuerdos de libre comercio. Entonces, eso incide mucho en el análisis. Para cerrar un poco esta etapa de la exposición, acá tenemos la evolución histórica de las exportaciones a Estados Unidos, que es la línea roja, a la Unión Europea, que es la línea verde, y a China, que es la línea amarilla discontinua. Y acá podemos observar justamente ese contexto que les mencionaba. Si nos fijamos en la línea roja de Estados Unidos, en el 2008-2009 hay un bajón, que tiene que ver justamente con la crisis de los bonos hipotecarios que sufrió Estados Unidos. Se recupera en el 2010, pero a Estados Unidos le cuesta mucho salir de esta crisis. Nos tomó dos, tres años volver a crecer y lamentablemente, lo que los economistas dicen, la crisis tomó la forma de una B doble, o sea, un bajón, una recuperación, luego un segundo bajón y finalmente una recuperación. Y eso se ve claramente con Estados Unidos porque en el 2015 volvimos a tener ese segundo bajón. Entonces, claramente la exportación a Estados Unidos está muy marcada por la evolución de la economía norteamericana. Con la Unión Europea, que es la línea verde, tenemos también un bajón en las exportaciones en el año 2008-2009. La crisis financiera afectó tanto a Estados Unidos como a Europa. Sin embargo, la recuperación que tuvimos hacia Europa fue notable en el año 2011. Como pueden ver claramente, las exportaciones a la Unión Europea crecieron fuertemente. Y ahí ocurrió muy importante el agro. Las agroexportaciones buscaron el mercado europeo y eso también es una lección muy importante respecto a la diversificación. Estábamos bastante concentrados en exportar a Estados Unidos. Yo recuerdo mucho a un socio de AES, agroexportador, que antes de la crisis se sentía muy seguro de tener, según él, al mejor cliente de Estados Unidos en productos en espárragos. Entonces, él sentía que su vida estaba asegurada porque teniendo al mejor cliente, tenía sus ventas aseguradas. Pero vino la crisis y justo el único cliente que tenía, aún habiendo sido el mejor, quebró y se vino abajo a todas sus ventas. Entonces, ahí se dio cuenta de lo riesgoso que es tener concentradas las exportaciones en un solo cliente. Si ustedes analizan la cartera de exportaciones actuales de las empresas agroexportadoras, tienen tranquilamente 30, 35, 40 productos de exportación. Se han diversificado en productos para no depender de uno solo y están yendo a mercados como Estados Unidos, como Europa, como Asia. Han diversificado muy bien la cartera porque eso les da sostenibilidad en el tiempo. Entonces, eso es la lección que se ha aprendido en ese tiempo. Luego hay una contracción de las exportaciones a la Unión Europea porque ellos entran en una segunda etapa de la crisis, la famosa crisis de los bonos soberanos. Se acuerdan de la crisis de Grecia que luego afecta a España, a Italia, a Portugal, los famosos PICs que contraen fuertemente la economía europea. Ellos también cambian su política económica, dejan de aplicar impulsos fiscales para más bien buscar rescatar a los bancos europeos. Todo eso hace que la Unión Europea entre en recesión y eso explica la caída de las exportaciones que se ha tenido hasta el año 2015. Y finalmente, en cuanto a China, vemos más un crecimiento sostenido hasta el año 2012. Ya sabemos que este crecimiento sostenido se explica por el llamado el superciclo. Un comprador nuevo de grandes dimensiones como China provoca una elevación sustancial de los precios de los minerales y eso genera un beneficio muy importante para nosotros. En el año 2012 se empieza a, lo que se dice, enfriar la economía china. Se corrigen los precios. También la crisis financiera afectó al precio de los minerales. Entonces, se produce una corrección en el precio de minerales y entramos en una etapa de caída de precios que se extiende hasta el año 2014-2015. Ya estamos en una, en un segundo periodo en donde la, las demandas de China se han incrementado, los precios de los minerales están nuevamente creciendo y nos han hecho entrar en una segunda etapa de lo que hay unos llaman buena suerte. Hay analistas que dicen que la economía no depende tanto de la política económica sino de si tenemos buena suerte o mala suerte. Entonces, claramente ha habido presidentes que han tenido buena suerte y la economía ha ido bien y hay presidentes que han tenido mala suerte. Ahora estamos en la etapa de la buena suerte. Pero hay que ver si despertamos a tiempo para aprovechar esa buena suerte. Bueno, entonces, nuevamente, este análisis nos dice que es muy importante ver el clima económico para ver si es interesante o no dirigirse en sus proyectos exportadores a esos mercados. En otras palabras, si ustedes ven que el clima económico de un país está complicado, las probabilidades de éxito en ese mercado son menores. Claro está que en un análisis específico de un producto hay otras variedades que pueden contar. Si ustedes tienen un mercado asegurado o una forma de distribuir su producto en el mercado asegurado, esa es la ventaja del pequeño. O sea, puede haber una crisis a nivel de empresas grandes, pero la empresa pequeña puede seguir navegando tranquilamente. Brevemente, en esta lámina de China, ya de alguna manera habíamos explicado la importancia de los productos tradicionales, que es la que explica la evolución del comercio. En el periodo 2010-2016, la exportación de minerales creció al 10% por encima del crecimiento promedio, en tanto que las no tradicionales solamente crecieron en medio punto porcentual. Le aplica la idea que habíamos dicho que China es un mercado nuevo por explorar. En Estados Unidos, sí ha habido incremento fuerte o significativo de las exportaciones no tradicionales, han crecido en 10%, mientras que las exportaciones totales solamente crecieron en 4%. El agro no tradicional ha sido uno de los sectores que mejor ha aprovechado este mercado y la Unión Europea que tiene un crecimiento mucho más balanceado, las exportaciones no tradicionales crecieron en 8%, en los 4 años de vigencia del acuerdo, 2013-2016, mientras que las exportaciones totales, básicamente por minerales, cayó en 7%. Ese es un panorama muy general que no me detengo mucho en este tema más que para que tengan una impresión global de los grandes mercados, lo que sí me parece que podría ser de mayor interés es este análisis de las oportunidades no aprovechadas. Es un trabajo que hicimos en el Centro de Investigación de ADEX que implica una metodología relativamente sencilla, ¿no? Consiste en identificar las demandas dinámicas de los países socios, o sea, de estos 53 países con los cuales tenemos acuerdo de libre comercio, ver qué es lo que están comprando ellos de manera creciente, ¿no? A eso le llamamos demandas dinámicas. Y lo cruzamos con lo que le estamos vendiendo a esos países. Entonces, la mirada la dirigimos hacia aquellos productos que nuestros socios comerciales están comprando de manera creciente y que nosotros no estamos atendiendo a esa demanda a pesar de tener exportaciones. A eso le llamamos oportunidades no aprovechadas, es decir, tenemos productos que podrían venderse a esos mercados, esos mercados se están comprando de manera creciente, sin embargo, nosotros no les estamos vendiendo. Entonces, ahí está la carnecita, digamos, del mercado. Además, hemos hecho un segundo filtro respecto a productos que ya tienen arancel cero en los acuerdos. O sea, hay libre mercado, no hay barreras arancelarias. Entonces, ahí destapa una gran pregunta, o sea, ¿por qué no les estamos vendiendo? ¿Por qué si ellos están comprando y nosotros tenemos productos, ¿por qué no les estamos vendiendo? Por poner ejemplos, en China tenemos 75 oportunidades no aprovechadas, en Corea del Sur 120 productos, España 145, la India 210, bueno, la India estamos recién negociando un acuerdo, pero hay allí un comercio cuyo valor estimado supera los 3 mil millones de dólares. De hecho, esto amerita un mayor análisis, pero en primer lugar un análisis más específico. Si hay un producto sobre el cual tienen ustedes interés, podemos aplicar esta metodología a diferentes mercados y luego identificar o responder a la pregunta ¿por qué no estamos exportando? Nada más para poner un ejemplo, en China tenemos 112 productos agrícolas con los cuales tenemos arancel cero, pero de esos 112 productos solamente 6 tienen protocolos fitosanitarios. Una de las primeras razones es no tenemos la certificación para poder entrar a esos mercados. Ya nos van señalando una primera barrera, o sea, ¿qué hacemos con Senasa para que pueda agilizar ese proceso de elaboración de protocolos y poder tener acceso a estos mercados? Entonces, allí hay todo un trabajo de investigación que se puede hacer, pero repito, a partir de escoger productos específicos y hacer una investigación un poco más a fondo para llegar a la respuesta. Si yo tengo este producto y digamos Japón está comprando de manera que siente ese producto, ¿por qué no le puedo vender? Entonces, hay que investigar, encontrar la respuesta y así entonces materializar algún proyecto de exportación. La segunda parte de la exposición quería plantearla más desde la perspectiva de qué significa un TLC para exportadores como ustedes. Un acuerdo de libre comercio es una norma, es una ley y esa ley tiene varias especificaciones que tienen que ver con el comercio y deberían esas normas representar un beneficio o una ventaja para nosotros. Entonces, vamos a plantearlo de una manera muy gráfica. Estamos acá viendo un contenedor que está en Perú y que queremos colocarlo en el país socio. En ese esfuerzo de colocarlo, lo que un TLC representa es que habiendo inicialmente una barrera arancelaria, en el acuerdo se ha negociado lo que se llama una desgrabación, la eliminación del arancel. El primer beneficio de un acuerdo de libre comercio es la eliminación del arancel. y ese es un buen análisis porque uno puede ver qué productos en el otro mercado están protegidos por altas tasas arancelarias porque eso significa que vamos a tener una ventaja significativa respecto a competidores de otros países. Entonces, si un tercer país vende el mismo producto que nosotros, digamos, confecciones a Estados Unidos y ese país al entrar a Estados Unidos paga un arancel de 23% y nosotros pagamos cero, esa preferencia de salario ya nos dio una ventaja de 23%. Nosotros somos 23% más barato que ese país que no tiene un acuerdo con Estados Unidos. Esa es la primera mirada que uno tiene que tener de los 13 es la desgrabación. También podemos mirarlo desde la perspectiva de la importación porque también al tener un arancel cero hacia ese país quizás la importación del insumo, del bien intermedio, de la materia prima que necesitamos la podemos traer ahora mucho más barata porque no le estamos nosotros aplicando aranceles a esa importación. Entonces la mirada que tiene que tener una empresa del TLC primero son con los aranceles. De qué manera se está bajando el arancel del producto que yo vendo o los aranceles de los insumos o nos van a hacer más competitivos. El segundo punto que está regulado en los TLC es lo que se llama las normas de origen. Obviamente a nuestro país socio le va a preocupar si nosotros traemos un producto de un tercer país le cambiamos la etiqueta la hacemos pasar como peruano y se lo vendemos. En ese caso quien se beneficia sería el productor de ese tercer país. Y la idea por lo tanto si yo le voy a vender a Corea del Sur un producto y le voy a decir aplícame la desgravación garancelaria o sea permíteme exportar con garancel cero la dona coreana me va a decir bueno ok pero demuéstrame que tu producto es peruano. Es la idea de la norma de origen de mostrar el origen del producto. Esa es una normativa que en los totalmente producidos por ejemplo el oro es extraído de una mina que está en Cajamarca entonces no hay duda de que ese oro es peruano porque ha sido extraído de territorio peruano o el arándano que ha sido cultivado en unas tierras de piura evidentemente es piurano pero la figura se vuelve compleja cuando un producto tiene elementos de terceros países cuando ese producto es originario o no entonces ahí vienen una serie de reglas que son complejas y a veces hasta absurdas por ejemplo en camisas se entiende que el elemento sustancial para definir el origen de la camisa es la tela entonces podemos tener una camisa hecha con tela peruana la tela hecha con hilado peruano el hilado hecho con algodón peruano todo peruano sin embargo si el hilo de coser no es peruano esa camisa deja de ser peruana esa es la complejidad de las normas de origen entonces ahí hay un tema al cual hay que ponerle atención dependiendo mucho del producto entonces mientras más complejo es el producto por ejemplo productos electrónicos se prefiere tener normas como que porcentaje el 20% del costo de ese producto puede estar compuesto por productos no originarios y el 80% por productos originarios entonces es una norma más sencilla de aplicar entonces la segunda manera que hay que ponerle a un TLC es la norma de origen que está exigiendo el otro país y las normas de origen no son las mismas una cosa es exportarle pescado a un país que no tiene flota pesquera y otra cosa es venderle pescado a un país que sí tiene flota pesquera porque ahí va a ser muy importante no solamente a dónde extraemos el pescado sino cuál es la bandera del barco que está extrayendo ese lo dejo ahí pero ahí hay un tema que es relativamente complejo pero evidentemente es siempre lo que yo llamo el costo de inicio una vez que uno identifica la norma de origen y la incorpora en sus procesos ya no se preocupa más en el futuro de esa norma la tercera barrera que encontramos en el comercio son los requisitos técnicos en general un requisito técnico lo que define es la calidad del producto hay algunos elementos que tienen que ver con la salud y la vida entonces los países tienen normas por ejemplo la inflamabilidad de una prenda de vestir ustedes pueden estar vistiendo una ropa muy elegante pero es altamente inflamable se acercan a una chispa de fuego y se incendian entonces hay países que dicen hay que ver el grado de inflamabilidad de la ropa para garantizar la seguridad del cliente los botones de las chompas para bebés no pueden ser botones chiquitos fácilmente lo arrancan se lo tragan y tenemos ahí un problema judicial muy serio entonces los requisitos técnicos son cosas necesarias para normar la calidad del producto sin embargo en la práctica muchos países usan los requisitos como un obstáculo ponen exigencias más altas o exigencias injustificadas o exigencias sin bases científicas para impedir la entrada del producto hace tres años tuvimos un problema con Ecuador justo entre la campanada número 12 del año nuevo y la primera campanada del siguiente año sacaron una norma que exigía un certificado pero que lo sacaron tanto entre gallos y medianoche que todos los exportadores peruanos que el primero de enero llegaron a puertos ecuatorianos no sabían que tenían que cumplir con esa norma evidentemente se paró la mercadería además esa norma solamente podía ser validada por un único laboratorio y ese único laboratorio estaba en la China entonces era imposible que lo pudieran cumplir ese tipo de prácticas se suelen dar con los requisitos lo que más sorprendió a varios exportadores es que inmediatamente aparece ahí un agente ecuatoriano y dice mira yo te arreglo una cita con el ministro de industria de Ecuador y te resolvemos el problema entonces maravilloso que alguien le den una cita tan rápido con el ministro de otro país bueno la idea era que el ministro le decía ok yo te resuelvo el problema pero tú trasladas tu planta de Perú al Ecuador entonces estaban buscando trasladar puestos de trabajo del Perú hacia el país vecino esas cosas se dan en el manejo de los requisitos técnicos entonces ¿qué hacen los TLC frente a eso? acá hay algo muy importante que tenemos que considerar los acuerdos de libre comercio negocian la reducción de lo que se llaman barreras de frontera a las barreras que se aplican al momento de llegar a la aduana como los aranceles pero no podemos hacer nada respecto a normativa interna entonces el requisito de que no exista bromuro en las galletas es una norma que aplique el otro país entonces los acuerdos de libre comercio no pueden pasar por la soberanía del país socio y decirle cambia tu ley porque esa ley me está causando problemas cada país aplica leyes internas pero lo que sí hay es un conjunto de reglas para que esas normas no se conviertan en obstaculos básicamente se exige que el otro país sea transparente o sea que no haga lo que hizo Ecuador de sacar una norma a medianoche sino que anuncie que va a elaborar una norma que permita la participación de todos los países en la elaboración de la norma que someta esa norma a observaciones y consultas que anuncie su aplicación con tiempo suficiente todas esas cosas son parte de los compromisos de facilitación y de transparencia en el manejo de normas internas otro elemento muy importante es que tenemos la capacidad de denunciar de aplicar un proceso de investigación de que ese proceso siga lo que se llama el debido proceso en el poder judicial que haya una sanción justa toda esa parte de la transparencia jurídica son si son compromisos que se firman dentro de los acuerdos de libre comercio o sea hay recursos para poder reclamar cuando somos víctimas de este tipo de obstáculos y el tercer elemento o el cuarto elemento tendría que ver con lo que se llama políticas de competencia o sea que pasa si yo exporto un producto a Colombia me aplican a gran ser cero cumplo con la norma de origen cumplo con los requisitos pero el mercado de ese producto en Colombia está dominado por una mafia y no me va a dejar entrar a ese comercio son prácticas no competitivas lo que los TLCS exigen es que el país tenga políticas de competencia de modo tal que nosotros podamos denunciar en tu mercado hay una mafia hay una concertación que está bloqueando la entrada de mi producto entonces según tus leyes deberías tú reprimir ese tipo de prácticas para que tu mercado sea realmente libre ese es otro alcance que tenemos en los acuerdos si tuviéramos un problema de falta de competencia en el mercado de destino hay tres elementos más que tienen que ver con nosotros y que están en el TLC que son los derechos laborales la protección del ambiente y la propiedad intelectual estos temas van cobrando cada vez más fuerza porque uno puede decir bueno Perú tiene una norma laboral pero como va a saber mi cliente norteamericano que yo tengo hay un cuartito oscuro en donde escondo a los trabajadores que no están en planilla cuando vienes una fil lo desaparezco inmediatamente entonces no estoy cumpliendo con las normas laborales o qué pasa si estoy contaminando cómo se va a dar cuenta la autoridad de un tercer país si estoy contaminando o no en realidad este tipo de acuerdos tienen mecanismos para verificar el cumplimiento de estas normas y ya hemos pasado por varias denuncias por incumplir normas laborales o por incumplir normas ambientales va en ese mismo camino el derecho de propiedad intelectual solo que este es un tema un poquito más difícil de aplicar pero hoy en día por ejemplo si un trabajador siente que ha sido despedido injustamente porque estaba tratando de formar un sindicato lo que hace ese trabajador es denunciar a la empresa exportadora con su cliente y el cliente inmediatamente le va a decir o me repones al trabajador o no te compro más porque sabe ese cliente que hay normas laborales que si se tienen que cumplir y si los encuentran en falta los complican entonces digamos el círculo de la parte legal se está cerrando de modo tal que al exportador lo obliga a ser formal en el pleno sentido de la palabra cumplir con los derechos laborales cumplir con los compromisos ambientales respetar la propiedad intelectual son parte de la legislación que se va construyendo que hay que tenerla en cuenta al momento de diseñar nuestros procesos y formalizar todo lo que hacemos ahí lo que yo llamaría una agenda empresarial frente a este tema y voy a tratar de explicarlo rápidamente para poder colocar diferentes temas dentro de esta agenda tenemos lo que se llaman los tres momentos de la empresa el momento de la inversión el momento de la producción y el momento de la venta o la exportación son tres decisiones que se tienen en economía se dice que el tiempo de la venta es el tiempo que se ubica en el muy corto plazo o sea yo tengo un producto y mi problema es venderlo eso es lo que en economía se llama el muy corto plazo el tiempo de la producción es el tiempo de corto plazo mi pregunta es cuánto debo producir y cuánto está en función de cómo estimo yo la demanda entonces yo estimo que la demanda y mi mercado va a crecer yo aumento la producción y el tercer momento es el momento de la inversión decido ampliar la planta decido ampliar mi capacidad de producción eso ya es un análisis de más largo plazo y un análisis de más complejo porque yo tengo que proyectar un horizonte entonces por ejemplo si yo tengo acuerdos con 53 países y tengo la posibilidad de vender mi producto en 53 mercados posiblemente esté pensando en abordar el tema desde la perspectiva de la inversión o sea invertir para aumentar mi capacidad productiva y para vender más entonces según esos tres momentos hay varias agendas a considerar la primera es el mercado cuando hablamos del mercado uno tiene que ver cuáles son los argumentos para penetrar un mercado el costo la calidad el servicio son elementos que van a distinguir a mi producto y van a hacerlo aceptable en el mercado al cual voy a llegar hay temas de fondo por ejemplo como las estrategias no basta con que yo logre colocar un producto en ese mercado sino que ahora tengo que ver qué están haciendo mis competidores qué estrategias están llegando para tener una mayor participación en el mercado y cómo puedo yo responder a esas estrategias entonces eso implica ya hacer un mayor análisis de el mercado o trabajar mucho más a fondo por ejemplo en temas de innovación yo voy a distinguir a mi producto porque tiene atributos o tiene características distintas a los demás un ejemplo muy sencillo es el de la quinoa la quinoa se destaca como un producto con altas propiedades nutritivas se vuelve el boom en el mundo empezamos a sembrar quinoa en la costa Francia siembra quinoa España siembra quinoa entonces se produce una sobreoferta de quinoa y se viene el precio abajo además no cumplimos con ciertos requisitos técnicos y se mata el producto entonces ¿cuál es la estrategia de desarrollo de la quinoa ahora? bueno es decir la quinoa andina es una quinoa que tiene características distintas la quinoa de la costa o la quinoa francesa o la quinoa española entonces empezar a diferenciar por la calidad del producto entonces eso nos permitirá seguramente volver a recolocar la quinoa en el mercado pero destacando las diferencias en los atributos nutritivos que tiene la quino entonces esa es una agenda el mercado y acá vale la pena hacer un hincapié en algo el mundo está tan cambiante ahora que es muy difícil tener éxito si uno quiere exportar desde acá aunque parezca mentira la gran mayoría de exportadores les visita el cliente y les compra el cliente se encarga ya de embalar enviar por el medio de transporte toda la distribución física la maneja a otros entonces en el fondo muchos de los que aparecen como exportadores no son exportadores ¿quién es el verdadero exportador? el que pisa el mercado de destino es lo que se llama la internacionalización de nuestras operaciones tenemos que trabajar conociendo bien el mercado para que así podamos tener mayor suerte en ese mercado la segunda agenda es la de distribución física internacional ¿cuánto nos cuesta llevar el producto del Perú hacia el mercado de destino? es todo un mundo es todo un mundo y es un mundo muy enmarañado muy complejo la mayoría de exportadores prefiere cerrar los ojos y encargar el producto a un agente de aduana y que él se encargue del resto ¿cuál es el sobrecosto que a uno le aplican por no mirar eso? es bastante alto entonces ahí hay que trabajar cosas como por ejemplo el que exporta de manera indirecta yo no conozco bien la distribución física pero yo le vendo a un acopiador o le vendo a una industria procesadora y ella es la que se encarga ya de consolidar una fuerza más grande y manejar toda la distribución física o la otra figura es ganar más escala de producción si el producto que ustedes tienen no llega a completar un contenedor no van a poder negociar directamente con la naviera entra con una serie de operadores pequeños los consolidadores de carga y ahí es donde se van sumando una serie de sobrecostos y al pequeño exportador le resulta mucho más caro la exportación entonces hay que trabajar también estrategias en eso una idea es por ejemplo hacer ventas conjuntas es juntarse varios pequeños exportadores hasta consolidar un contenedor y ellos mismos manejar su proceso en cuanto al plan de producción es muy importante definir y consolidar órdenes de compra uno siempre está produciendo en función de una de un cliente que nos hace un pedido pero los mercados han cambiado mucho con la crisis por ejemplo en confecciones ya el cliente no quiere tener stock entonces hace pedidos más pequeños y más frecuentes pero al mismo tiempo son pedidos inestables entonces es necesario que el exportador tenga una cartera de clientes más amplia para lograr estabilizar sus montos de producción sí los pedidos los pedidos los pedidos o sea claro el tema es que el comprado el cliente que es un trader está mirando el mercado entonces si ve que se le agotaron se le agotó el stock de la temporada de verano entonces inmediatamente hace un pedido adicional pequeño claro las estaciones ahora ya son más son más numerosas a lo largo del año pero básicamente el tema es que el cliente no quiere quedarse con un stock entonces sus pedidos los hace muy a la medida digamos claro evidentemente es mucho mejor esa figura bien entonces el otro punto en la planificación de la producción es la diversificación de mercados estaba viendo el caso de una empresa maderera que vendía a México el mercado de México se ha venido muy a menos y dice bueno hazme un estudio para ver nuevos mercados o sea con la capacidad productiva que yo tengo puedo atender otros mercados entonces ese análisis de oportunidades no aprovechadas que les había mostrado en una lámina anterior es muy útil para él porque le permite identificar otros mercados y entonces planificar su producción en función de esos nuevos mercados que podría ganar los encadenamientos productivos también son muy importantes cuando hablamos de un encadenamiento no solamente está en tener la suerte de tener un proveedor sino muchas veces de hacer alianzas entre la cadena de proveedores de modo tal por ejemplo si nosotros producimos empaquetaduras podemos hacer una alianza con una fábrica de maquinarias que nos traslada sus modelos de empaquetaduras nosotros se las producimos entonces ya tenemos una alianza mucho más fuerte con ese productor entonces se forman encadenamientos productivos hay un recurso en el caso de textiles cuando les viene una compra muy grande lo que hacen es hacer que esa producción se la encargan a talleres pequeños que están alrededor o sea tercerizan la producción entonces una forma de incrementar la producción sin necesidad de invertir en una mayor planta es desarrollando una cadena de proveedores esos son recursos para aumentar la producción sin necesidad de llegar a una inversión que es la siguiente etapa la inversión uno la hace cuando tiene una visión un horizonte mucho más claro de que hay un mercado mayor porque el mercado es muy importante para recuperar la inversión entonces es un análisis de más largo plazo ahí también es muy importante la diversificación de productos un caso interesante es el espárrago la competencia de espárrago fresco a Estados Unidos por parte de México ha sido tan fuerte que han tenido que desarrollar ya el espárrago envasado porque el espárrago en conservar se puede mantener por mucho más tiempo y poder entrar al mercado norteamericano en otros meses no solamente en la temporada de invierno en Estados Unidos la ampliación de planta es también una razón para invertir entonces he tratado de poner las cosas para que ustedes puedan definir en qué punto de esa agenda están no sé si tienen ya un producto definido lo que tienen que enfocarse es en la venta en la exportación conseguir clientes si ya tienen mercados desarrollados entonces hay que pensar ya más bien en la diversificación de la producción y si hay capacidad instalada entonces hay que buscar que esa capacidad instalada pueda usarse en nuevos mercados pero si ya han logrado llegar a un alto nivel de utilización de su capacidad instalada entonces es el momento de pensar más bien en una inversión o si tienen la necesidad de desarrollar productos nuevos de innovar entonces también hay que pensar en planes de inversión para poder atender esos mercados por último quería ver lo que sería lo que llamaríamos una agenda país la exportación no es un ejercicio de llaneros solitarios nunca piensen que ustedes solos tienen que hacerlo todo la exportación es un ejercicio en cadena alguien me decía es como una obra de teatro en la cual tienes que estar seguro de que todos los actores de la obra estén presentes y que cada uno haga su papel de la mejor manera posible entonces cuando hablamos por ejemplo de estrategias de mercado hay instituciones como PROMPERÚ que se encarga de la promoción es muy importante como exportadores desarrollar relaciones institucionales o sea ir a aquellas instituciones que los pueden apoyar en los diferentes tramos de esa agenda empresarial que acabamos de mostrar entonces acercarse a PROMPERÚ y ver qué programas de promoción tienen los gremios empresariales también tienen ese tipo de participación no voy a mencionar el mío para que no crean que estoy aprovechando la ocasión para hacerle propaganda pero bueno ahí lo pueden leer en la pantalla en todo caso es propaganda indirecta el tema de facilitación del comercio también es muy importante que significa el efecto de la ventanilla única de comercio exterior por ejemplo o la integración de las ventanillas de los cuatro países de la Alianza del Pacífico todo eso va apuntando a hacer mucho más competitivo este tema de la distribución física internacional hay programas para eso y hay que indagar y buscar la agenda de competitividad es una agenda un poco más más grande y por último política de desarrollo en estos dos aspectos tanto de competitividad como de desarrollo ya estamos hablando de esfuerzos que sobrepasan largamente la capacidad de una empresa o sea una empresa como la de ustedes no puede hacer una carretera si le falta carretera va a tener que ver la forma de hacerle saber al gobierno sería importante que hagas esta carretera o que hagas este túnel o que hagas este puerto o este aeropuerto entonces eso ya son más esfuerzos en conjunto que se tienen que hacer y de hecho acá ya entramos a otro tipo de variables como por ejemplo la institucionalidad la capacidad de ponerse de acuerdo para priorizar las cosas que el Perú necesita para ser más competitivo hace tiempo que hablamos de educación pero por qué no avanzamos más rápido en educación hace tiempo que hablamos de brecha de infraestructura por qué no avanzamos más rápido en inversión en infraestructura pues toda esa cosa tiene que ver ya con el terreno político y evidentemente ya estamos en un plano que sobrepasa en el ámbito en el ámbito de esta exposición pero que sí deja la necesidad en temas institucionales de tomar conciencia de la importancia de agruparnos de formar asociaciones de formar organizaciones que nos puedan representar y que puedan tener una vocería frente a las instancias políticas del país bien yo lo dejo acá me gustaría dejar abierto la posibilidad de preguntas de parte de ustedes así que con todo gusto primero agradecerle por la exposición bastante interesante sobre todo mostrando el análisis de barreras y cosas que se tienen en la exportación para este tema hay muchas muchas preguntas básicamente una que creo que es muy importante lo mencionó en la exposición que era el tema de los costos de transporte o distribución que está haciendo el gobierno o Hades como una de las entidades principales creo yo del país para que estos costos se abaraten quiero traer un ejemplo China con esta ventana virtual llamada Alibaba en la que los costos por flete pues son bajísimos me van a decir que es la cantidad el número no te vas a comparar con China sí pues ponemos barrera para todo pero que estamos viendo porque hay ejemplos explícitos en el mundo en el cual esta barrera de distribución y de transporte para mí es una barrera bastante fuerte para el exportador ¿no? ¿qué está haciendo el gobierno? ¿qué está haciendo Hades para de alguna manera empujar y estos costos se abaraten? creativamente hay muchas alternativas pero de verdad que no siento mucho y al que le habla estos 12 años en DHL tengo un proyecto en marcha para de alguna manera apoyar al exportador pero en realidad no siento mucho trabajo que se está haciendo por parte tal vez de entidades afianzadas a este movimiento que yo estoy seguro que si bajamos esos costos puntualmente en el tema de distribución el mercado de los exportadores peruanos se va a poner en otra posición ¿no? esa es una pregunta efectivamente allí hay mucho por hacer hay algunas acciones que se han tomado por ejemplo tenemos hace poco implementado una herramienta con el Tmall que es un equivalente a Alibaba inclusive es el mismo grupo de Alibaba que permite una conexión del productor peruano directamente con el consumidor chino eso habilita mucho el comercio sobre todo para pequeña empresa generalmente uno piensa que el comercio es para grandes volúmenes de exportación pero la tecnología de información está justamente facilitando eso de que pequeñas empresas puedan conectarse con el cliente y manejar volúmenes de pequeña escala hay muchas cosas que hacer por ejemplo las normativas hay normas que generan barreras por la que un sello un visto bueno en general es una lucha bastante larga el tema de la carga si va a un almacén y en qué condiciones va a ser almacén ese almacén termina por algunas normativas teniendo poder de negociación sobre el cliente y le dice literalmente si tú no pagas todo esto no te dejo sacar la mercadería hay que revisar mucho la legislación y es una batalla fuerte esa tarea porque como comprenderás hay muchos intereses que entran en juego pero estamos en esa batalla de buscar una normativa hace poco ya se aprobó a nivel global en la UMS el acuerdo de facilitación del comercio eso va a implicar compromisos nuestros para justamente abordar todas esas trabas en los procedimientos aduaneros que suelen incrementar costos entonces hay que estar vigilantes en la implementación de esos acuerdos para producir esa reducción muchos de los sobrecostos tienen que ver con falta de infraestructura otro elemento muy a la mano es el tema de la escala por ejemplo se observaba que en el corredor sur hay comercio que viene de Brasil hacia puertos peruanos pero no hay casi nada de comercio de Perú hacia Brasil y el problema es que como son pequeños productores no alcanzan a llenar un contenedor y entonces le sale muy caro el flete de Perú hacia allá entonces el tema de organizarse es un elemento muy importante de una estrategia pero que pasa por la voluntad de esos pequeños productores de decir bueno manejemos compras de manera corporativa o ventas de manera corporativa de modo tal que podamos hacer volúmenes más altos y así bajar costos bueno nada te lanzo una alternativa o lanzo acá a toda la sala una experiencia en Colombia es el Global Mail Parses ¿qué hace el Global Mail Parses? ¿qué ha hecho el Estado? ha agarrado a las extranacionales que hacen envío FED, DHL ¿no? ha negociado una tarifa preferencial y un señor que tal vez exportaba Maca por decir a nivel de containers ahora la procesa la pone en sachet y la coloca tipo Alibaba en un portal colombiano donde te envía una caja como te pueden mandar 10 cajas con una tarifa súper súper baja estamos hablando de 3, 5, 10 dólares en flete lo que te permite es abrirte un mercado de oportunidades muy grandes ¿no? lo que enviabas en containers al final tienes más cantidad a nivel retail y el costo de flete baja tremendamente pero ahí participó el gobierno entonces lanzo esa alternativa porque de verdad que es simplemente ver en forma creativa crear oportunidades frente a las barreras que tenemos y yo creo que acá hay mucho exportador que tiene ganas de lanzar su producto afuera tenemos mucho mucho recurso y de verdad que da pena a veces que se queden truncados por este tema de esta barrera bastante alta que es el costo de distribución ¿no? hay una ventana así lanzo eso de la sala simplemente porque como persona que ha experimentado varias cosas ha padecido de varios temas y he visto gente que hasta ha quebrado da mucha pena cuando pasa esas cosas ¿no? y nada simplemente lo dejo ahí ¿no? eso es cierto por ejemplo en Exportafácil ¿por qué no abrir el servicio a la mayor competencia? que no dependa solamente de ser post sino que los colegios también puedan dar ese servicio a Exportafácil que es un mecanismo muy útil para la pequeña empresa hay realmente hay bastantes bastantes cosas por hacer y es muy importante lo que el gobierno llama los dolientes o sea aquel que le duele tiene que saber expresar su dolor y buscar que eso se convierta en propuestas para plantear soluciones buenas tardes mi nombre es Eduardo Ávalo quisiera hacer una consulta tengo una empresa que tiene más de 30 o 40 años exportando servicios desde ya bueno recién estoy observando de que hay una ley que digamos nos está tratando de apoyar sobre todo digamos en en el trabajo propio de servicio no no propio de material sino de servicio nosotros somos ingenieros en control de corrosión ingeniería de control de corrosión y lo que nos está preocupando es el hecho que por ejemplo la SUNAT nos está exigiendo inscribirnos cuando nosotros ya tenemos más de 30 o 40 años trabajando y digo por qué poner fechas a tratar digamos de inscribirse como exportador hasta sacar creo en su página web de la SUNAT un aviso digamos que hasta el día 18 que es mañana debería cumplirse el registro ¿qué opinión le merece a usted esa apreciación? el tema de exportación de servicios esta ley gira mucho en torno al derecho de la devolución del IGB nosotros sabemos que no se puede exportar el IGB por ejemplo la exportación de bienes el que exporta un bien tiene el derecho a que se le devuelva el IGB por todas las compras intermedias que ha tenido en su producción si no tuviera ese derecho tendría que el IGB sumarlo al costo y vender su producto a un precio más alto el derecho a devolución del IGB es casi un principio aceptado en todo el mundo no se exporta impuestos indirectos lo mismo debería suceder para la exportación de servicios no debería haber ningún tipo de diferencia el problema está desde el punto de vista de la SUNAT y del MEP de que en servicios pareciera ser más fácil desviar las cosas o sea hacer aparecer como exportación algo que no ha sido exportación entonces por eso que el MEP siempre ha estado bastante restringido en el reconocimiento de que exportaciones son servicios y que por lo tanto tienen derecho a devolución del IGB y así poder vender a un precio más competitivo en el mercado internacional entonces ha habido toda una batalla larga por sacar esta ley larga son varios años hasta que finalmente ya se pudo dar la ley la ley anterior lo que decía es estos son los servicios que son exportación el resto no lo son por lo tanto no me toquen la puerta para devolverles el IGB y era una lista restringida entonces lo que se ha cambiado de sistema es que es posible aplicar este derecho de la devolución del IGB a un rango más alto de exportaciones de servicios pero nuevamente para asegurarse de que efectivamente se trata de una exportación el camino o la ruta que ha escogido esta nueva ley es que el exportador se registre en la SUNAT entonces siendo ya conocido como exportador le va a facilitar más adelante el trámite de la devolución del IGB entonces en realidad inicialmente suena como un paso burocrático más pero el punto final de la historia es que estando registrado en la SUNAT usted va a poder pedir la devolución del IGB por todas las compras intermedias que haya acumulado y así le va a reducir los costos detrás de esto hay un beneficio que puede tener sí con la SUNAT y así le va a reducir